El consejo que le doy es que si te gustan los eventos, que si te gusta el tema de organización, si eres dinámico, si eres creativo, también te animo a que estudies en el hotel con la Santa Vida y sobre todo el área de gestión hotelera, que te va a gustar si te va a gustar mucho más porque es muy dinámico. Tú piensas que cada uno, cada persona cree que su evento es único y es cierto. Tú piensas en un principio, en el segundo evento, si muchas veces tienes que buscarte la vida para llegar a aquel objetivo final y llegar a la estimación del cliente.